Este es el remix Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no tratar es donar, se ofrecen pero no saben meneártelo Papito lo prende, yo voy a enrolártelo, yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electrico Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico, pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo, que otra no estén inventando, que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mal Mala es importarse mal, los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganarle Y es así, pa' mi, no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo el negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo, si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti, hay Mucha amaldad, pero es fina y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores que no vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Como nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Como nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Y ya, 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 Gracias por ver el video.